Tengo la oportunidad de saludar aquí en esta mesa de trabajo a Francisco Berger, él es gerente de Mercadoteña de Pinturas Cómex, nuestros amigos de Cómex que están con nosotros. Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, buenas tardes. Paco, bienvenido como siempre al Grupo Fórmula. Muchas gracias, buenas tardes. Y es que ustedes también están, a ver si está bien tu periódico, está muy bien, y es que ustedes están involucrados, también inmersos en el Mundial de Fútbol. Claro que sí, recuerda que somos el cuadro oficial de la Selección Nacional. Así es, así es. Estamos también participando, colgarnos de este gran evento que esperemos sea un éxito para el país de Brasil. Para Brasil, para México, ¿no? Claro que sí, también se vale soñar. Y es que, bueno, me decías que él era portero y delantero, quiere decir que también es pambolero como su servidor. Oye, y me decías también que hay promociones muy interesantes en Cómex. Así es, ahorita en esta temporada de lluvia le estamos ofreciendo la máxima protección para sus hogares, le estamos ofreciendo un 20% de descuento en toda nuestra línea de improvisantes, acrílicos, cementosos, prefabricados, membranos de refuerzo, todos los complementos para la aplicación. Y también si compran una cubeta de top 10 años, le vamos a regalar una playera, una bonita playera de la Selección Retro que tenemos preparada para ustedes. O también en la compra de Vinimex por cubeta también se llevan una playera retro. Sí. En la compra de 2,500 pesos tenemos más regalos, un balón o una portería inflable. Ah, mira, también. Hasta por 300 pesos. Hasta por 300 pesos es regalo. Uno de los vasos, uno de los tres vasos coleccionables que Cómex tiene para ustedes de la Selección Nacional también está para ustedes. Hasta por 300. ¿Y si no compro nada? También tenemos el calendario de las fechas. Ah, sí. Para que le den seguimiento, le den seguimiento a México y sus partidos. Que vayan y ustedes cuenten con un calendario cortesía de Cómex, pero pues si ustedes necesitan pintar, impermeabilizar, hacerse de algunos productos para poder, ¿no?, tener estas labores en casa, en la oficina, en la empresa, donde sea, bueno, pues se va a llevar un obsequio. Pero, ¿qué importante es involucrarse, no?, con la temporada más una importante marca como ustedes ante un evento como este. Claro que sí, de por sí en el torneo local ya ve que también patrocinamos el torneo local y, claro, ¿cómo no colgarnos en este gran evento que cada cuatro años es algo máximo y un sueño para todos? Además hablamos de una empresa con gran experiencia y con mucha calidad, ¿no?, como lo hacen en sus productos Cómex. Más de 60 años nos respaldan como productores de pinturas y recubrimientos a nivel nacional e internacional somos reconocidos como una buena marca. Y a veces se piensa que hay que ir a lo económico, a lo más barato, a otros productos que a lo mejor no tienen esta trayectoria, en esta experiencia, porque se piensa que ustedes son un producto caro y yo lo que he observado es que están en la competencia. Claro que sí, o sea, mucha gente, ya sabes, el dicho de que lo barato sale caro. Así es. Mejor acercarse a su tienda Cómex, le damos la asesoría, el producto, lo que usted necesite se le da la asesoría y logran el mejor acabado y el mejor desempeño del producto que compren. Sí, y con durabilidad, ¿no? Claro que sí, sí. Es decir, usted invierte en un producto Cómex y le va a durar un buen rato. Yo creo que esto es lo que vale la pena. Y lo que sí caracteriza Cómex es que no nada más vende la pintura que ya lleva, sino le damos la asesoría, le damos seguimiento, cómo quedó su acabado, su obra, con los productos que nosotros le estamos ofreciendo. Claro, a veces se escatima y, como dices, sale más caro, porque a los meses o al año ya hay que volverlo a hacer. Ya se está desprendiendo algo, cayéndose algo. ¿Verdad? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos encontrar tiendas Cómex? Bueno, tenemos 15 tiendas ubicadas estratégicamente en todo Acapulco. Por ejemplo, aquí cerquita hay una aquí en Las Anclas, que se llama Sucursal Pintamar. Adelantito está Sucursal Hornos, en frente de conocido supermercado. Más adelante en el centro está Sucursal Vaquero. Sucursal Caleta, Sucursal Jardín. Y Cacos, ¿no? Y Cacos, Sucursal La Base, claro que sí. ¿Verdad? O sea, no hay pretexto. No, y en La Cosa también contamos con presencia en Atoyac, San Jerónimo y Coyuca. Coyuca. Entonces, por lo pronto, por lo menos, 15 en Acapulco, ¿verdad? 15 tiendas en Acapulco. 15, sí. Bueno, ahí está, yo creo que no hay pretexto, acérquese con nuestros amigos de Cómex, para que usted tenga productos de calidad, con alta durabilidad y, por supuesto, además, ¿no? Además, se puede llevar cualquiera de los obsequios hoy por día en el mundo. Así que tenemos muchos regalos todavía para ustedes en sus compras. Recuerda que Cómex premia sus compras. Playeras retro de la selección, balones, porterías. Porterías, vasos, calendarios. Bueno, pues bienvenidos. Sin duda, un gran esfuerzo el que hace Cómex para consentir a sus clientes y amigos. Y nosotros agradecemos siempre que nos acompañen. Te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, seguiremos aquí acompañándolos. Gracias. No, al contrario, saludos a todos allá en Cómex. Muchas gracias. A todos los amigos que nos escuchan en cualquiera de las 15 tiendas en Acapulco y las demás que se encuentran distribuidas en el estado de Guerrero. Acérquese a Cómex, siempre va a haber algo muy interesante para usted. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.